Música Prefórense hijos para dar salida porque a otro estado vamos a chambiar Vamos a pedirle a Dios que nos dé vida y nos preste licencia para regresar Que es un talchilillo y es una calaca y al maldito infierno lo voy a mandar La orden fue clara y nadie dijo nada porque aquí se cumple la orden del patrón Más un pobrecito ya lo presentía y le dijo Nachito si quieres voy yo Contesta el caballo como relajada si muera en batalla así quiso adiós Agüite no había por esa encomienda porque están impuestos a peores hacer Lo que se sentían aquellos soldados que su fusil de uso no iban a traer Tenían que confiarle su vida a unos fierros que porque eran cuetes tenían que prender Fue toda la gente en el equipo y la gente que se la rifó con el caballito ¡Epa! Yo lo he dicho rufo y lo estacamentaron allá en Huachinantla para trabajar Pero lo que nunca ellos se imaginaban era que un pendejo iba a traicionar Dicho y hecho así sucedieron las cosas llegaron los contras tirando a matar Armas le tronaban por un lado y otro balas les llovían aquel escuadrón Sus brazos hervían por aquel enojo porque más de un rifle se les enrejó Pero le toparon respondiendo a tiros, tumbaron tres juntos y a cual más corrió Nacho tú te fuiste y tu gente te extraña y siempre un respeto te hemos de deber Lo que su tierra es tatuado en el alma es que no conociste a tu nuevo bebé Pero con tu padre y también tus carnales amor y consejos no ha de carecer Demando H1, H2 coordinando y al pase de lista no queda de ver Fue 308, Lupe y la Becerra, Jabalín y el Mono, Soria y R10 Llegamos presente por el caballito porque él está ausente peleando se fue Y aquellos bastardos jamás nunca olvidan que el chico y su gente los hizo correr Gracias. Gracias.